¿Qué es el consumo energético que tenemos en el colegio y el gasto que teníamos cada mes con respecto a la energía eléctrica? Pues decidimos que teníamos que buscar una alternativa, además nuestros planteamientos franciscanos son ecologistas y queríamos buscar una solución para el planeta que ayudara un poquito a ser más sostenible y a que todo funcionase un poquito mejor. Pues la verdad es que pensábamos que iba a ser muchísimo más complicado porque no éramos conocedores de este sistema, de este proceso y buscamos varias alternativas y al final en Naturgy encontramos un gran aliado porque nos formaron, nos dieron toda la información que necesitábamos, nos acompañaron en el proceso pues diariamente y nos dieron todas las pistas para que fuéramos expertos casi en todo esto de la energía renovable y demás. Así que estamos muy agradecidos porque nos han facilitado mucho el camino y en muy poco tiempo hemos sido capaces de decidirnos y optar por la instalación de las placas en el cole y ahora pues estamos ya disfrutando de ellas. La verdad es que en el colegio estamos muy contentos porque desde este carisma franciscano pues educamos ya desde un punto de vista ecológico y es una manera también de que todas las familias se unan a este barco y podamos educar en valores y sobre todo tener en cuenta que queremos un mundo mejor ya que no tenemos un planeta B. Pues el principal beneficio en términos económicos sería una reducción más o menos del 50% de las facturas mensuales. Lo cual va a posibilitar que dispongamos de recursos para emplearlos en otras cosas que también consideramos importantes dentro de lo que es un centro escolar. Hemos previsto que en un plazo de dos años, dos años y medio podremos recuperar la inversión realizada, lo cual consideramos que es una inversión muy rentable. Si quieres placas solares, entra en la web naturgy.es, haz tu simulación y nos encargamos de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!